Ahí está. Ahí está. ¡Oh, diablo! ¡No, viejo! ¡Diablo, ese animal estaba grande! Te reventó todo, te reventó todo. ¡Wow! Te reventó todo. Sí, se me fue. A ver, creo que tiene el trombo. No sé si pudieron ver eso. La cámara no se le enfocó. ¡Wow! Son unos demonios. Estaba grande. Te reventó. Mira, me rompió tigre. Lo más bueno, yo tendría que haber cambiado mi líder. Quizás, fíjate. Aquí... Yo ya haqué uno con este y por eso me haya de reventar. Sí, lo recomendable es que cada vez que uno atrape algo así, un salmón, es de cambiar el líder. Estuvo buena esa y la técnica solo es de nomás lanzar, a sacar la línea que vas a ocupar y ya, no estar enrollando. La dejas que baje y la levantas. Y a esta misma línea la vuelves a lanzar. Eso es todo. Bueno, según lo que me han enseñado. Viendo viejo, otro, otro. Ahí, si bien, si bien. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Dale para arriba. ¡Oh, viejo, 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 viejo! ¡Oh! ¡No lo voy a parar! ¡Se fue, hijo! ¡Se fue! ¿Se fue? Sí. No, ahí viene. No, ahí está ahí, está! ¡Soló para abajo! ¡Oh, no, 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 no! Ahí ya está, cabrón. ¡Oh! ¿Qué te dije? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Hilbert! Buenas! 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 Ese era un monstruo, man. Era una hembra chula, men. Chula, hembra. Estaba bien fresca, man. Men, eso es un demonio, no lo pude parar, me saco linea, no aguanto el carrete, la presión, wow, no se si la cámara enfoco eso, la verdad eso era quizás de unos 35 libras quizás, me reventó también, vamos a cambiar el aire porque así me trono, uff, esto se puso bueno señor, así que vamos a darle. No, viejo, 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 que eso, que eso, saquelo, saquelo, yo si lo logro pegar, yo si lo voy a sacar, mira tu linea lleva ahí, mira, ahí va tu linea, eso es tu linea, Eso Tilly, lo pegaste Tilly, mira lo que lleva pues, viejo, ¿por qué brinca así ese? Ahí va a verte usted Vean eso señores, esto, y hoy se llevó todo, me llevó todo, todo, hasta el calzoncillo me va a quitar, mira ya va todavía, wow Viejo, viejo, que estoy haciendo mal viejo, dígame